Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a entregar un nuevo libro para usted. Así es que participe, comente, suscríbase al canal y al final de este video vamos a ver quién se lo gana. Muchas gracias. Biden quiere cheques de estímulos mensuales para las familias por varios años. ¡Wow! Bienvenidos. En este video hablaré del plan que tiene el presidente Biden para seguir ayudando a las familias en este país. También analizaremos cómo los ingresos de los hogares han aumentado una cifra récord. ¡No se lo pierda! Cientos de familias están esperando con ansias los pagos mensuales que ya están programados. Los cheques de 300 dólares por niño por mes comenzarán a emitirse en julio. Ya falta poco. Como parte de la expansión de un año del crédito tributario por hijos. Pero como era de esperarse, Biden, el nuevo presidente de este país, ha propuesto mantener este flujo de efectivo durante al menos unos años. Biden haría que el crédito reforzado fuera un poco menos temporal bajo el plan de familias estadounidenses que presentó en su gran discurso ante el Congreso el miércoles pasado por la noche. Ahora, varios demócratas quieren llegar más lejos y han propuesto que los pagos sean un elemento permanente. Esto con el objetivo de ayudar a las familias y pagar facturas y luchas contra la deuda. Así se ayudará realmente. Hasta el momento, lo que ha hecho es ampliar el crédito infantil para este 2021. En el paquete de 1.9 billones de dólares, las familias recibirán la primera mitad del crédito más gordo en forma de cheques mensuales. Sea de 300 o de 250 dólares por mes, de acuerdo a la edad del niño, entre 0 y 17 años, a partir de julio hasta el final del año. El resto se puede tomar como reembolso cuando presente sus impuestos de 2021 en el 2022. El plan de las familias de Biden continuará en la expansión del crédito infantil, presumiblemente incluyendo los cheques mensuales hasta 2025. Sin embargo, para varios demócratas en el Congreso, esto no bastará para que las personas puedan sobrellevar la pandemia, por lo que están presionando para que el crédito por hijos sea permanente. Por otro lado, los republicanos están furiosos con el precio del paquete familiar de Biden de 1.8 billones. Ahora, para ser más exacto, 400 mil millones de este paquete estarán destinados a extender el crédito por hijos durante cuatro años, con una estimación del Comité Conjunto de Impuestos del Congreso. También se estima que solo un niño más costaría alrededor de 109 mil millones. Entonces, para que esta expansión sea permanente, costaría a los contribuyentes aproximadamente 1.6 billones de dólares. Según un análisis de la Tax Foundation, por estas razones, es que los republicanos y algunos líderes empresariales estarían alarmados por ver los planes que tiene el presidente Joe Biden para pagar la extensión del crédito por hijos hasta cuatro años más. El aumento de impuestos para los estadounidenses más ricos estaría incomodando a las grandes empresas y a sus potentados empresarios, ya que también se haría un aumento en el impuesto a las ganancias de capital más alto para los millonarios al 39.6%. Para aprobarlo, todos los demócratas deberán estar de acuerdo para respaldar el proyecto. Ahora, según un análisis, los ingresos de los hogares aumentaron a un ritmo récord del 21.1%, ya que los controles de estímulo federal ayudaron a impulsar una reactivación económica que está a punto de perdurar con una pandemia al parecer más controlada hasta el momento gracias a la vacuna. El aumento de ingresos del mes pasado fue el mayor aumento mensual para los registros del gobierno, que se remontan a 1959, lo que refleja más controles de estímulo de 1,400 dólares y otras ayudas gubernamentales. El gasto también aumentó considerablemente. Este aumentó en un 4.2%, dijo el viernes el Departamento de Comercio. Ese fue el aumento mes a mes más pronunciado desde el verano pasado. Esto refleja que los estadounidenses tendrán más efectivo para gastar a medida que la economía se reabra en los próximos meses. Ya que la tasa de ahorro personal subió al 27.6% en marzo desde el 13.9% del mes anterior. Los datos reflejan que en el mes de marzo los consumidores aumentaron el gasto en bienes en un 8.1%, con una gran parte de este desembolso en artículos caros. El gasto en servicios avanzó un 2.2% más modesto en el mes pasado tras la curva plana que se dio en el mes de febrero. Obviamente, a esto le ha ayudado el programa de vacunación, sin duda alguna, ya que se ha dado un gran alivio a la gente. Por este motivo, las personas están tratando de retomar su vida normal. Ahora, lo único que queda es esperar, es ver cómo se va a actuar, cómo va a actuar el Partido Demócrata acerca de los nuevos planes presentados por el presidente. ¿Será que se logra implementar más pagos? ¿Usted qué opina sobre estos temas? Es necesario e importante que usted opine, que sea, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Necesita más dinero? Cuéntenos de los comentarios. ¿Cómo le ofrecí al inicio de este video? Aquí vamos a hacer el sorteo. Y la persona ganadora va a ser la que más haya comentado de esto. Comente, comente, siempre suscríbase a este canal. Usted, con la suscripción, está haciendo que este canal sea más grande, que este canal llegue a más personas. Y reciba mi agradecimiento por haberlo hecho, por haber sido este canal uno de los más grandes en el crecimiento mes a mes. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos a la persona ganadora, a la persona ganadora de este libro. Por favor, envíenos sus datos a correo electrónico para enviarle este libro. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.